Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en la huella guitar. Seguramente conoceréis ese tipo de frases de ejercicios llamados spider walk, en los que nuestros dedos recorren el mástil similando las patas de una araña. El último que he descubierto pertenece al guitarrista Jeff Waters, que lo utiliza no sólo como ejercicio de calentamiento, sino por supuesto a gran velocidad para mejorar la destreza técnica. No sólo va a mejorar nuestra coordinación con todos los dedos útiles de la mano del mástil, sino que va a necesitar, al menos para tocarlo a gran velocidad, de una muy buena técnica de púa, algo que podemos mejorar y vamos a hacer en este vídeo con una frase como esta. Gran coordinación con nuestros dedos, más una gran técnica con nuestra púa, sin duda nos va a acercar al guitarrista más completo. Vamos a verlo. Muchas veces el problema cuando intentamos tocar algo en dos cuerdas, por ejemplo, a gran velocidad, es que nuestros músculos tienden de alguna manera a tensarse, es decir, queremos hacer esto más rápido y ese movimiento abajo en la segunda cuerda, arriba en la primera, cuando queremos hacerlo de alguna manera más rápido, tendemos a forzar esa musculatura, nuestra muñeca, en búsqueda de esa mayor velocidad, ¿no? Algo que es tan natural cuando lo haces despacio. Se vuelve muy, muy incómodo cuando intentas subir la velocidad, ¿no? Ya que, de alguna manera, como digo, esa tensión que se genera en la mano, pues no nos deja avanzar con esa rueda. La mejor manera de poder mantener este movimiento alterno es pensar en lo que hacemos cuando tocamos en una cuerda. Cuando hacemos trémolo en una cuerda, todo es mucho más sencillo, ya que la mano está en una posición más estática sobre la cuerda y dejamos que nuestra muñeca, nuestro antebrazo, si tocas más de él, pues funcione libremente, ¿no? No debería haber ninguna tensión para hacer un trémolo en una cuerda. Pues esto es quizá esa sensación la que deberíamos mantener cuando lo hagamos a dos cuerdas. Algo que al principio es muy difícil, ya que tendemos con ese salto que hay de púa de una cuerda a otra, como digo, a, de alguna manera, tensar nuestra mano, cuando debería ser lo contrario. Deberíamos dejar que nuestras dos cuerdas siguieran ese mismo sonido y ese mismo movimiento que hemos hecho sin tensión alguna. Es decir, inténtalo tocando las dos cuerdas al aire, por ejemplo. Deja la mano con la misma soltura que cuando tocas en una cuerda y eso te va a llevar a que puedas tocar a esa mayor velocidad sin necesidad, como digo, de tensar y mucho más rápido. O sea, lo vamos acelerando esto. Ahora muteamos un poquito la segunda cuerda ya que estoy tocando con distorsión para que no se quede sonando esa cuerda abierta. Es algo que también hay que practicar, ¿no? El tener la mano muteando una cuerda ya parece que nos cambia también la postura y parece que nos cuesta, pero la sensación debe ser la misma. Es decir, esa soltura con lo que hacíamos en una cuerda nos tiene que dejar tocar esa velocidad, ¿no? Ya que es lo mismo que cuando tocamos en una cuerda pero con ese mayor ángulo que nos da el tenernos que mover hacia la segunda cuerda también. Ahora que ya hemos visto cómo mantener ese movimiento de púa alterna tanto en un tempo medio como alto vamos a pasar a la mano del mástil. En este ejercicio, en esta frase de spider walk vamos a tener que coordinar muy bien nuestros cuatro dedos pero siempre hay un patrón dentro. Para hacer este spider walk de Jeff Waters no solo vamos a tener que utilizar esta técnica de púa para hacerlo a gran velocidad sino también coordinar muy bien nuestros dedos. Ya que vamos a tener una especie de patrón ahí donde vamos a, como digo, utilizar índice, medio, anular y meñique. Vamos a empezar con ese salto de cuerda partimos de la nota, por ejemplo, sol saltamos una cuerda y nos vamos un traste más atrás a la cuarta cuerda y hacemos lo mismo dos trastes más abajo. Es decir, ahí ya estamos utilizando los cuatro dedos algo que está muy bien para hacer coordinación, ¿no? A nuestra mano ya deberíamos dejarla ahora lo veremos con más detenimiento pero deberíamos ir dejando ya ese sonido más suelto si queremos tocarlo más rápido. Así que el siguiente paso va a ir a tocar las notas, en este caso, sí y sol en quinta, cuarta cuerda ya sin salto de cuerda para ahora sí volver a hacer lo mismo es decir, ese mismo patrón pero en las cuerdas quinta, cuarta y tercera en vez de sexta, quinta, cuarta. Ah, para acabar con con ese sonido donde volvemos a hacer esa esas cuerdas ya sin salto de cuerda en ese caso Entonces, eso lo vamos moviendo cada traste no solo esa sensación cromática de ir subiendo va que generando tensión sino que es muy buen ejercicio para no aburrirnos tampoco vamos subiendo muy importante también nuestra nuestra puesta para tocar esto a gran velocidad vamos a tener que utilizar esa técnica que veíamos esa soltura para que podamos en este caso encima saltando de cuerda pasamos de la sexta a la cuarta para eso hay que como digo dejar esa mano otra vez con esa soltura para poder pasar bien entre las cuerdas otra vez ese movimiento abajo arriba y evidentemente para hacerlo a gran velocidad él mismo reconoce que 15 minutos 20 minutos haciéndolo va notando muchísima más velocidad así que es algo también en lo que la mano va calentando no es muy importante que te fijes lo que estás haciendo con tu mano de la pua y que veas que no están los músculos ahí agarrotados no vamos a poder tocar patrones complejos con nuestra mano del mástil si nuestra pua no rebaja la velocidad algo que se hace bastante difícil cuando ya nuestra mano aprendemos a soltarla es fácil que podamos tocar como digo a gran velocidad sin embargo se hace más complicado tocar un tempo medio cuando ya asimilamos ese movimiento a dos cuerdas con la misma soltura que cuando lo hacemos en una viene quizá la parte más difícil que es bajar ese tempo es decir no dejar que la muñeca vaya a gran velocidad sino hacerla a media velocidad algo que puede ser complicado también ya que por ejemplo voy a hacer un arpegio tocándolo lento cuando queremos subir de velocidad o sin llegar a esa velocidad en la que dejamos nuestra mano suelta de golpe nos puede costar bastante ya que es un tempo medio en el que nuestra mano no puede ir con esa soltura ya que no vamos a esa velocidad y hay que bajar un poco ese tempo así que es algo que hay que practicar también desde abajo y ver en qué tempos digamos podemos mantenerlo cuando utilices esto seguramente en un solo no todas las veces va a estar tocado a toda velocidad como para soltar la mano sino que hay que llevarlo al tempo que vaya al solo y muchas veces pues ese tempo es más bajo así que cuesta bastante dejar esa mano suelta sin que se nos vaya al tempo bueno amigos pues espero que este vídeo os haya resultado interesante como el propio Jeff Waters dice hay que tocarlo hay que practicarlo durante algún tiempo para que se vaya notando digamos esa subida de técnica y esa mayor coordinación con nuestra mano del mástil nos vemos en el siguiente vídeo gracias gracias